Música Volvemos al Palermo para ver la victoria De Miramar Misiones 4 a 2 frente a Tacuarepo Doblete de Ignacio Chepes El colombiano 17 Y a los 32 Para duplicar diferencias El bolito de vida de Dolores Freire Para el rojo del norte Acá viene el 1 a 0 Fácil a eso Matías Rodríguez Siempre disfruta la decisión Junto para verla Con el brazo 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 los empezamos a hacer un juego de justicia en el municipio de Reynardo ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba de él! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale, vale! Tira, atrás, el cabezazo, la pelota que viene sobre el área, Añasco, buscando la velocidad de Yepes, se genera porque no está bien en la marca, la tiene Yepes, Yepes que encara, insiste, toca, Lombardi que va recapturando la pelota y entregando con Yepes, buen pase, tres dedos para el Chapa Cruz, revienta, Yepes para Denise Oliveira, el toco mal donado, buscando Mario García, la fila del ocho, recupera al Yepes, El hombre que colocó el transitorio ahí, no, puede ser, puede ser, puede ser, puede cambiar, cambiamos, no, 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 sigo por la de Yepes La pelota es dominada por Yepes, viene para Lombardi, gira, Lombardi tocando, Yepes, esa pena está afuera, Lombardi, Lombardi que la cambia, Yepes, borra el economiano a hacer esfuerzo, ya va dominando por más ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.